La detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino aumenta las posibilidades de curarse y disminuye la mortalidad. Es por ello que la Secretaría de Salud brindará a la población femenina comprendida en el grupo de riesgo y servicios gratuitos de detección durante el mes de agosto, informó su titular Alejandra Aguirre Crespo. Con el respaldo del gobernador Carlos Joaquín, las mujeres tienen más y mejores oportunidades de acceso a estudios para la detección temprana de estos padecimientos. Enfatizó a la funcionaria tras invitarlas a que acudan a su unidad médica para el tamizaje preventivo. Precisó que las detecciones de citología a mujeres de entre 25 a 34 años de edad y la prueba del virus de papiloma humano al grupo de 35 a 64. Se realizan de manera gratuita todo el año en los 170 centros de salud. Para los estudios preventivos deben presentarse en sus unidades de salud bañadas, sin cremas, talcos, óvulos, 7 días posteriores a la menstruación y estar tres días sin tener relaciones sexuales.